¿Qué es la visita de la visita? ¿Qué es la visita de la visita? ¿Qué es la visita de la visita? Es decir, que conviertan en ley o en reforma constitucional lo que allí se defina. El desarrollo de esto va a ser importante para saber cómo termina el proceso de paz. Estaremos muy pendientes de estas noticias y de todas las demás que aparezcan aquí en Semana.com. ¡Gracias!